Hola, bueno sinceramente no esperé que el capítulo durara tanto, así que pasaré a los saludos, si quieren uno pídanlo en el comentario fijado. Un saludo a TVNVIC. Un saludo a Antonio Cato Mendoza. Y un saludo a Frank G todo listo, ahora pasemos al cap, lo siento por las faltas y por los cortes en el video, ahora disfrútenlo. Capítulo 5. La decisión de Rem, y un enemigo inesperado. El silencio es lo único que se podía escuchar en el un camino de un bosque, donde ahora mismo se encontraban nuestros protagonistas. Aunque lo que más destacaba era Chris el cual sostenía la cadena del arma de Rem, mientras que ésta solo estaba en silención mientras veía a Chris de manera seria. Chris. Te he hecho una pregunta. ¿Por qué rompes nuestro acuerdo? Grito en un tono de pregunta al mismo tiempo que tiraba de la cadena, obligando a Rem a dar un paso al frente. Mientras que Alberto y Subaru los cuales seguían en el suelo, por lo que se levantaron. Subaru. ¿Por qué nos ataca Rem? Pregunto sorprendido al recordar el ataque que casi les golpea si no fuera por Chris. Alberto. No lo sé. Respondió mientras una gota se resbalaba por su frente, por culpa de los nervios. Alberto. Ella debería haber atacado a Subaru, pero ¿por qué me ataco a mí también? Se preguntó mientras veía a Rem. Subaru. Rem ¿por qué nos atacas? Grito mientras se empezaba a acercar a Chris, aunque Rem no dijo nada, mientras que Chris el cual volteó a verlo se alargó. Chris. Quédate atrás. Grito a lo cual Subaru se detuvo, mientras que Rem al ver que Chris se distrajo tiró de su arma la cual recuperó con éxito. Mientras que Chris al sentir el tirón perdió un poco el equilibrio, aunque lo recuperó rápidamente, pero para su sorpresa cuando volvió a ver a Rem notó que ésta empezó a correr hacia él. La cual al notar que Chris la vio, lanzó su ataque contra Subaru, por lo que nuevamente el arma pasó al lado de Chris. Chris. No te dejaré. Exclamo para seguido desenfundar su katana la cual uso para clavar la cadena del arma de Rem al suelo. Por lo que sin perder más tiempo éste se lanzó en contra de Rem, al mismo tiempo que recubría sus puños de Aki, aunque antes de que la golpeara un grito lo interrumpió. Subaru. Chris no la golpees. Grito distrayendo a Chris el cual giró a ver a Subaru, mientras que Rem al notar que estaba distraído aprovechó para tirarle de su arma, la cual nuevamente recuperó con éxito al mismo tiempo que mandaba a volcar la espada de Chris. Por lo que una vez recuperada su arma aprovechó y tomó distancia nuevamente de Chris, el cual lo notó cuando giró nuevamente a verla. Por lo que como hizo ella Chris también tomó distancia poniéndose al lado de Subaru, al mismo tiempo que agarraba su arma la cual se quedó clavada en el suelo cerca de Subaru. Chris. Subaru que te ocurre? Si no hago algo ella os matara. Regaño a lo cual Subaru solo pudo agachar su cabeza. Subaru. Debe ser un malentendido, ella no puede querer matarnos. Respondió algo nervioso, aunque con esperanza de que fuera una equivocación. Rem. No es un malentendido, sois una amenaza que tengo que exterminar. Hablo en un tono frío, mientras que Subaru se quedó congelado al oírla, aunque para sorpresa de ambos un cuerno empezó a aparecer en la frente de Rem. Gran sabio. Señor esto es serio, ese cuerno indica que la señorita Rem es un omi, si deja que su cuerno salga se volverá una terrible amenaza. Aviso lo cual Chris escucho serio, para después ver a Subaru el cual tenía un rostro de terror al mismo tiempo que estaba de rodillas en el suelo. Chris. Subaru, quédate atrás junto a Alberto, yo me encargo. Pidió en un tono serio, el cual Subaru notó, por lo que sin más elecciones de retrocío para volver junto a Alberto, mientras que Chris el cual estaba completamente serio, giró su cabeza para volver a ver a Rem. Chris. No podemos perder más tiempo, la aldea debe estar en peligro, así que acabaré esto rápido. Hablo para si al mismo tiempo que empezaba a transferir el Aki a su katana la cual se volvió negra. Chris. Amplificador de poder. Nombró su hechizo aumentado así su, velocidad, fuerza y resistencia. Mientras que Rem no perdió tiempo y sacó su cuerno por completa, al mismo tiempo que se empezaba a reír de manera escalofriante mientras veía a Chris, el cual se puso en guardia. Unos microsegundos fueron los que pasaron para que seguido ambos se lanzaran el uno contra el otro, mientras que Chris el cual aprovechó su velocidad para moverse entre los árboles, Rem con su fuerza ahora aumentada usó su arma para destrozar varios de golpe, obligando a Chris a retroceder. Chris. Su fuerza y velocidad aumentó, aunque ahora sus ataques son más torpes. Pensó mientras veía a los árboles destruidos, a mismo tiempo que veía a Rem la cual se estaba acercando mientras que reía de manera diabólica. Gran sabio. Señor su falta de precisión puede que se deba a su cuerno, según se lo sonís cuando usan sus cuernos es cuando sus instintos más feroces despiertan, la señorita Rem no debe saber usarlo así que solo se está dejando llevar lo que provoca que solo piense en matar y destruir. Explico, lo cual Chris escuchó perfectamente mientras esquivaba los ataques de Rem, la cual empezó a atacar cuando estuvo lo suficientemente cerca. Chris. Entonces el problema es ese cuerno, pero no me puedo acercar mientras use su arma. Pensó mientras veía el cuerno al mismo tiempo que seguía esquivando. Gran sabio. Señor no debe quitarle su cuerno, esa es su fuente de poder, no sabemos lo que pasaría si se lo corta. Advirtió lo cual solo provocó que Chris se frustrara un poco. Chris. Entonces que debo hacer? Pregunto mientras seguía esquivando los ataques. Gran sabio. Un golpe directo creo que es lo más conveniente, si hace eso su poder se alteraría, y puede que haya una probabilidad de que regrese a su estado original. Sugirió, mientras que Chris ahora con el plan en mente bloqueó el ataque de Rem, desviando su arma con su katana. Chris. Bien, acabaré con esto ya. Respondió en sus pensamientos ya decidido, por lo que sin perder tiempo, Chris al ver la cadena del manual de Rem cerca suya, aprovechó su cercanía y cortó la cadena con su katana dejándola desprotegiada. Por lo que sin perder un segundo, se empezó a acercar a gran velocidad, al mismo tiempo que envainaba su arma, para seguido recubrir su brazo de Aki. Mientras que Rem la cual vio a Chris acercarse tan rápido, empezó a atacarlo con lo que quedaba de la cadena de manera desesperada, aunque gracias a que ahora Rem estaba más alterada provocó que sus ataques fueran más torpes. Lo cual se le hizo más fácil a Chris esquivarlos, el cual una vez estuvo lo suficientemente cerca, hizo retroceder su puño listo para golpearla. Chris. Rem se acabó. Hablo para seguido golpear el cuerno de Rem de lleno, aunque por culpa de que uso mucha fuerza, provocó que Rem fuera estrellada contra uno de los árboles. Mientras que Chris el cual estaba algo cansado por la repentina pelea, vio algo más tranquilo a la vez que desaparecía su magia, como el cuerno de Rem empezó a encogerse hasta que desapareció, dejando a una Rem consciente aunque algo mareada por el golpe en la cabeza. Mientras que Chris junto a su vago y Alberto se empezaron a acercar a Rem, la cual solo podía agarrarse la cabeza con dolor, aunque no tardó en ver como se acercaban los tres, por lo que con algo de miedo buscó su arma la cual vio destruida detrás de Chris. Al ver que no podía usar su arma, esta intentó hacer alguna magia aunque por culpa del golpe que le dio Chris en su cuerno, ahora su magia estaba desestabilizada lo cual hizo, que su intento de magia no diera resultado. Lo cual provocó que esta se rindiera, por lo que sin más opciones se quedó sentada esperando su final, aunque al notar que los tres ya estaban a su lado cerró los ojos con miedo. Aunque al no sentir nada, los abrió para seguido mirar hacia arriba, viendo a Chris el cual tenía su mano extendida mientras que Alberto y su vago estaban detrás suya. Rem. ¿Por qué no me matas? ¿Yo lo intenté? Pregunto algo sorprendida de ver a estos tranquilos. Chris. Aunque haya sido así, pude notar en la pelea que sentías algo de miedo e ira, debiste saber lo pasado mal por culpa de la secta de la bruja, pero ninguno de nosotros tres pertenecemos a ella, ¿serías capaz de darles una oportunidad para conocerlos? ¿Al igual que hicistes conmigo? Explico tranquilo, mientras que Rem lo escucho con atención para después ver a Alberto y Subaru. Alberto. Chris lleva razón, puedes confiar en nosotros si quieres. Respondió mientras le daba una sonrisa, lo cual dejó sin palabras a Rem. Subaru. ¿Qué es eso de la secta de la bruja? Pregunto en un tono de inocencia, dejando con una gota a todos. Alberto. Deberías informarte más, la secta es un culto que sigue y venera a la bruja de los celos Satella. Explico lo cual entendió Subaru, aunque Chris al oír el nombre de Satella, no pudo evitar reaccionar, lo cual notó Rem aunque esta sabia de la relación de ambos. Rem. Aunque se me haga algo difícil relacionarme con ambos, puedo intentarlo ya que me perdonaron la vida. Respondió mientras tenía la mirada agacha, lo cual hizo sonreír a los tres. Chris. Bien, entonces vámonos, ya perdimos mucho tiempo, la aldea debe estar en problemas. Pidió a lo cual Rem aceptó la ayuda de Chris levantándose del suelo, mientras que Rem una vez estuvo de pie agarro las dos partes de sus armas rotas para seguido usar un hechizo de hielo la cual unió ambos extremos del arma. Rem. Así será suficiente por ahora. Hablo para si para seguido hacer desaparecer su arma. La cual una vez estuvo lista empezó a retomar su camino al pueblo junto a Chris, Alberto y Subaru. Los cuales después de unos minutos corriendo llegaron al pueblo, el cual estaba completamente en silencio ya que no había nadie por las calles. Pero eso no dristajó a ninguno, por lo que con el objetivo claro empezaron a caminar por las calles vacías, para ver si encontraban algo. Siguieron caminando hasta que llegaron a la plaza del pueblo, donde pudieron ver a un aldeano del pueblo el cual buscaba algo mientras llevaba una antorcha para ver en la oscuridad. Mientras que los cuatro al verlo, sin pensarlo dos veces se le acercaron. Alberto. Oiga señor. Llamó a lo que este volteó al oír el llamada, por lo que algo confundido vio a los cuatro, aunque cuando vio a Alberto este no pudo evitar alegrarse. Aldeano. Eres el guardia de la mansión, ¿cierto? Pregunto en un tono esperanzado, mientras que Alberto al oír al hombre asintió serio, el cual tenía una ligera idea de que le iba a preguntar. Alberto. Así es, pero antes de que pregunte, ¿nos puede decir dónde están los niños? Pregunto serio, mientras que el aldeano al oírla en la pregunta puso una expresión de preocupación la cual notaron todos. Aldeano. Los estamos buscando, por eso quería pedirles ayuda, por favor. Pidió el hombre en un tono desesperado. Alberto. Dígame dónde los vio por última vez, nos encargaremos del resto. Pidió serio a lo cual el hombre asintió, mientras que una expresión de esperanza aparecía en su rostro, por lo que sin perder más tiempo empezó a guiar a los cuatro. Aldeano. Este es el lugar donde los vimos por última vez, nadie los vio salir de aquí. Explico mientras llegaban a lo que parecía una valla la cual rodeaba todo el pueblo, la cual si te fijabas al otro lado dejaba ver el bosque. Mientras que Alberto el cual sabía el problema, no perdió más tiempo por lo que este se fijó en uno de los cristales de los árboles, los cuales formaban la barrera para proteger al pueblo de las mal bestias. El cual después de unos segundos pudo ver lo que quería. Alberto. Oiga señor, ¿puede venir? Pidió mientras saltaba la valla que rodeaba a la aldea, al igual que los demás mientras eran seguidos por el hombre. Alberto. Aquí está el problema. Informo mientras señalaba a uno de los árboles, por lo que el hombre curioso acercó la antorcha dejando ver uno de los cristales de la barrera roto. Subaru. ¿Qué es ese cristal? Pregunto en duda, al ver el cristal colgado en el árbol. Ren. Ese cristal junto a varios que rodean el pueblo, forman una barrera para que las mal bestias no ataquen el pueblo. Explico lo cual entendió Subaru, aunque la respuesta de Ren le generó otra duda. Subaru. ¿Qué son las mal bestias? Pregunto en duda al desconocer esta especie. Chris. Son monstruos, para que te hagas una idea, lo que te mordió fue una mal bestia, aunque según decís era un perro así que lo más probable es que se transformó para infiltrarse en el pueblo, debe ser el responsable de la desaparición de los niños. Explico todo a lujo de detalle, lo cual dedujo al juntar toda la información recolectada. Aldeano. Eso es grave, debo ir a avisar al resto. Exclamo bastante preocupado, aunque antes de que se fuera fue de... Exclamo a lo cual el hombre se detuvo en seco, para seguido ver a Alberto. Alberto. ¿Ren conoces alguna manera de rastrear? Pregunto en duda, aunque ya sabía la respuesta. Rem. ¿Puedo hacerlo, porque lo preguntas? Respondió a la vez que devolvía la pregunta. Alberto. Bien, entonces tengo un plan, Subaru y Ren quédense aquí y esperen a los aldeanos, si los niños están heridos necesitaremos a gente para que los cargue, Chris y yo iremos primero, luego Rem encárgate de guiarlos al resto hasta nosotros. Explico paso a paso su plan, aunque Rem duda de una cosa. Rem. ¿Cómo sabremos que habéis encontrado a los niños, o acaso cuentas con algo para localizarlos? Pregunto la única duda que tenía, mientras que Alberto al oír la pregunta señaló a Chris con su dedo pulgar. Alberto. Chris es capaz de rastrearlos no te preocupes, ahora no perdamos más tiempo. Respondió al mismo tiempo que se preparaba para entrar en el bosque. Subaru. Bien, vayan con cuidado. Pidió a lo cual Chris y Alberto asintieron para seguido entrar corriendo al bosque. Los cuales no frenaron en ningún momento, mientras que Chris el cual seguía corriendo cerró sus ojos al mismo tiempo que empezó a usar su aquí de observación. El cual le sirvió para ver a los niños a la lejanía, por lo que con el objetivo claro abrió los ojos. Chris. Sígueme, no se encuentran muy lejos. Pidió a la vez que informaba, mientras que recibía un asintimiento por parte de Alberto, por lo que sin perder más tiempo Chris giró a la izquierda mientras era seguido por Alberto. Los cuales después de varios minutos y después de varios giros en el bosque, llegaron a un claro del bosque el cual tenía una colina. Chris. Allí están. Exclamó mientras señalaba a la cima de la colina, en la cual se encontraban los niños tirados en el suelo, por lo que ambos al verlos subieron la colina, viendo a los niños inconscientes. Alberto. ¿Están todos maldecidos, te puedes encargar? Pregunto mientras veía una mordida de lo que parecía ser de un camino marcado en cada uno de los niños. Chris. Bien, tú asegúrate que estén todos. Respondió para seguido empezar a retirar cada una de las maldiciones, al mismo tiempo que Alberto buscaba a cierta niña, la cual como él sospechaba no se encontraba aquí. Alberto. Falta ella. Respondió mientras una mirada seria se marcaba en su rostro, lo cual notó Chris después de terminar de quitar las maldiciones. Chris. ¿Acaso ella es la responsable? Pregunto en duda, mientras que Alberto asintió aún sin borrar su expresión de seriedad. Chris. Ya veo, entonces hay que encontrarla lo antes posible, debe ser una domadora de malbestias. Hablo en un tono pensativo, mientras tenía un dedo en su mentón, aunque ambos no pudieron seguir charlando ya que fueron interrumpidos. Persona. Persona. Alberto. Llamó a lo que ambos voltearon, mientras miraban a la parte inferior de la montaña, notando a Subaru y Ren los cuales eran acompañados por varios aldeanos. Alberto. Rapidió su beat, aquí están los niños. Gritó de vuelta, mientras que los aldeanos al oírlos se alegraron, por lo que a los pocos segundos todos subieron a la colina. Ren. Parece que se encuentran bien. Informó mientras examinaba a los niños, los mientras que el mayor problema eran las heridas que dejó cada una de las malbestias en sus cuerpos. Cris. Aún así no creo que despierten pronto, se pueden encargar de ellos, aún tenemos que buscar al responsable. Explico tranquilo, a la vez que les daba el pedido a los aldeanos, los cuales sin rechistar recogieron a los niños mientras empezaban a regresar al pueblo. Subaru. Esperen un momento, ¿Acaso piensan ir detrás de las malbestias? Pregunto algo sorprendido por la decisión de ambos, mientras que Ren solo miraba la conversación tranquila. Cris. No iremos a por las malbestias, iremos a por su domador, si nos libramos de él todas las malbestias deberías de irse con ella. Explico el plan, mientras que Subaru al oírlo no pareció tranquilizase, mientras que por el lado de Ren, esta se puso seria al oírlos. Alberto. Aún así, Subaru debes regresar. Ordeno serio, lo cual dejo sorprendido a este, mientras que Ren y Cris parecían estar de acuerdo con él. Subaru. Pe pero por qué. Puedo ayudarlos, ahora se usar mejor ninja. Pidió algo nervioso ya que no quería quedarse de lado, mientras que Alberto no estaba seguro de si dejarlo. Alberto. Aunque ahora sepa usar men ya, aún es muy débil físicamente, además puede que Meili no esté fingiendo como en la historia original, si eso pasara puede que alguna malbestia poderosa la acompañe. Pensó para sí algo frustrado, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos. Cris. Aunque estoy de acuerdo con Alberto, ahora las malbestias del bosque se están movilizando, si regresa justo ahora puede que no sobreviva. Explico mientras sentía las presencias de las malbestias moviéndose por el bosque, las cuales no eran pocas, aunque lo bueno es que se encontraban muy lejos de los aldeanos así que estos llegarían seguros. Rem. Es cierto, parece que la domadora irá con todo. Respondió mientras que al igual que Cris, notaba a todas las malbestias moverse, mientras que Alberto ya acorralado no le quedó más que aceptar. Alberto. Bien, pero no te separes a menos que quieras morir. Advirtió mientras que Subaru el cual estaba serio asintió a Alberto. Perfecto. Perfecto, ahora hay que encontrarla, Cris, Rem, contamos con ustedes. Exclamo a la vez que veía a ambos los cuales asintieron, por lo que sin perder más tiempo empezaron a correr al interior del bosque, mientras que eran guiados por Rem y Cris. Los cuales a los pocos segundos pudieron notar la presencia de Meiri. Rem. Si seguimos recto desde aquí llegaremos hasta ella en unos minutos. Informo mientras corría, aunque Cris no paró de usar su aki notando así otra presencia. Cris. Parece que alguien la acompaña, aunque por lo que puedo notar, esta persona es mucho más fuerte que la niña. Advirtió mientras veía a lo lejos una silueta más adulta, la cual desprendía un aura más amenazante que la de Meiri. Mientras que por el lado de Alberto, este se sorprendió al oír a Cris, aunque no dijo nada ya que desconocía completamente quién era, aunque tenía una sospecha de que podía ser Elsa. La cual sería la mejor opción ya que Cris podrá derrotarla otra vez, aunque si aparecía un asesino nuevo esto sería un gran problema. Los cuatro siguieron corriendo, los cuales después de unos pocos minutos pudieron deducir que estaban bastante cerca, ya que se podían escuchar unas voces. Hombre. ¿Cómo es posible que te hayan descubierto? Creía que eras buena en tu trabajo, pero parece que solo eres una niña. Hablo el hombre en un tono frío, aunque también algo fastidiado por la incompetencia de la Meiri. Meiri. No sé si me han descubierto, pero cuando mi mascota mordió a un chico, el otro chico que lo acompañaba se alteró como si supiera lo que pasaba. Explico en un tono de preocupación, mientras que el hombre se quedó en silencio al oírla. Alberto. ¿Los podéis escuchar también, cierto? Pregunto en un tono serio mientras seguía corriendo, a lo cual todos se sintieron confirmando, que también habían escuchado la conversación. Hombre. Vaya parece que nuestros invitados ya llegaron. Hablo el hombre mientras veía hacia una dirección, lo cual imitó Meiri, presenciando ambos como Alberto, Chris, Subaru y Rem acababan de llegar al claro del bosque donde ambos asesinos se encontraban. Aunque Alberto al ver a ambos se quedó petrificado, no por Meiri, sino por el hombre el cual la acompañaba. Alberto. ¿Esto es una broma? ¿Cómo puede estar él aquí? Pregunto entre susurros, lo cual fue suficiente como para que cada uno de sus compañeros lo oyeran, por lo que curiosos vieron a Alberto el cual tenía un rostro de terror al reconocer a quien tenían delante. El hombre que acompañaba a Meiri, tenía un uniforme de color negro bastante elegante, mientras que en su cabeza llevaba un sobrero de copa de igual manera negro. Quitando de lado su ropa, este tenía un pelo negro ondulado algo largo, al igual que una perilla la cual estaba cuidadosamente afeitada, aunque una de las cosas más extrañas de este. Es que tenía una paloma blanca apoyada en su hombro, aunque lo extraño de esta es que llevaba una pequeña corbata de color negra. Subaru. ¿Acaso conoces a ese hombre? Pregunto curioso, mientras veía al hombre, para después volver a ver a Alberto el cual no cambió su expresión. Alberto. No en persona, pero sé quién es. Respondió mientras intentaba recomponerse, aunque por el lado de Meiri esta veía curiosa lo que dijo Alberto. Meiri. ¿Cómo es posible que te conozca? Creía que no dejabas testigos nunca. Hablo a la pequeña algo curiosa, mientras veía al hombre que lo acompañaba, aunque este no contestó sino que vio más detenidamente a Alberto. El cual cuando notó la mirada amenazante del hombre, solo pudo dar un paso atrás. Chris. Alberto, ¿quién es? Aunque no lo creas a mí también me suena haberle visto antes. Pidió mientras intentaba recordar donde lo vio, aunque no conseguía recordarlo, mientras que por el lado de Alberto este trago saliva aún con algo de miedo. Alberto. Él es Rob Lucci del CP9. Nombró al hombre, el cual se vio algo sorprendido, mientras que Chris consiguió recordar quién era, y de dónde era, gracias al nombre que le dio Alberto o Chris. Espera un momento, si es el de verdad que hace aquí. Pregunto sorprendido mientras se ponía en guardia, al saber lo peligroso que era el hombre. Alberto. No lo sé, pero si tenemos que luchar contra él, no será fácil ganar. Respondió aún algo tenso, mientras se ponía en guardia listo para pelear, en cuanto a Ren y Subaru los cuales, al ver a Chris y Alberto tan preocupados, también se prepararon por si una pelea se presentaba. Aunque para sorpresa de los presentes, el ahora conocido como Lucci empezó a aplaudir. Lucci. Desconozco la razón por la que me conoces, pero me sorprende que me conozcas, e incluso conozcas mi anterior profesión, es una lastima pero debo matarlos. Hablo el hombre tranquilo, aunque lo último lo dijo con un tono sádico, lo cual hizo dar un pequeño escalofrío a Alberto y Subaru. Chris. Si eres el Lucci de verdad entonces no solo debes tener tu fruta Zoan de Leopardo, sino que también debes de saber usar Rokushiki, tengo razón. Pregunto mientras se empezaba a acercar a este, el cual parecía bastante divertido. Lucci. Por vuestro aspecto creía que seríais personas del montón, pero parece que me podré divertir mientras os mato uno a uno. Hablo en su tono sádico, divertido por escuchar todo lo que ambos sabían, por lo que al igual que Chris se empezó a acercar a este quedando ambos frente a frente donde solo unos pequeños metros eran lo que los separaban. Chris. Alberto, Subaru, Rem, yo me encargo de él, ustedes ocupense de Meili. Informo mientras le daba la espalda a los tres, no queriendo apartar la vista de Lucci el cual parecía cada vez más divertido. Lucci. Mocosa si no quieres morir, sal de aquí. Aconsejo a lo cual Meili obedeció, por lo que sin perder un segundo salió corriendo, aunque Alberto, Rem y Subaru la empezaron a perseguir. Alberto. Chris ten cuidado. Exclamó mientras seguía corriendo en dirección de Meili dejando solos a Lucci y Chris, los cuales no quitaron la vista del contrario en ningún momento. Aunque de un segundo para el otro ambos hicieron su primer movimiento. Lucci. Soru. Nombró su técnica para seguido moverse a gran velocidad hasta Chris, el cual no le dio tiempo a esquivar por lo que Lucci le conectó su dedo en el pecho, golpeando con éxito a Chris. Aunque para sorpresa de Lucci, cuando retiró su dedo vio como el aquí de Chris lo protegió, por lo que no acabó con ninguna herida, a lo cual Lucci al ver la ineficacia de su ataque tomó distancia rápidamente. Lucci. No pensé que supiera su Saraki, parece que esto será más interesante de lo que creí. Hablo para sí mientras veía desaparecer el aquí del pecho de Chris, dejando un agujero en su camiseta por el ataque. Chris. Ahora es mi turno, amplificador de poder. Nombró su magia ha aumentado sus características, para seguido sin perder tiempo se movió a gran velocidad mientras que recubría su puño de aquí. A lo cual Chris cuando estuvo cerca lanzó el ataque hacia el rostro de Lucci. Lucci. Alberto. Este se encontraba persiguiendo a Meili, junto a Subaru y Rem, los cuales después de unos minutos de correr salieron a un claro del bosque. Aunque para desgracia de Meili en el claro del bosque, una montaña muy empinada bloqueó su camino, siendo así acorralada por los tres. Alberto. Meili. Meili rindete y no te haremos daño. A consejo mientras se acercaba lentamente a esta, al igual que Rem y Subaru, aunque para sorpresa de los tres, esta soltó una pequeña sonrisa la cual fue acompañada por una pequeña carcajada. Meili. ¿De verdad creían que me habían acorralado? Creo que os habéis confundido. Hablo la niña en un tono feliz, mientras que Rem y Alberto los cuales se sorprendieron, se dieron la vuelta notando como las malbestias empezaron a salir del bosque rodeando así el claro donde se encontraban. Subaru. Kichikos mirad. Llamo a lo que estos voltearon viendo como de la montaña que bloqueaba el camino cayó el pequeño perro que mordió a Subaru. Aunque para sorpresa de estos este se transformó en una malbestia gigante, la cual se colocó a un lado de Meili, la cual tenía una sonrisa de victoria. Alberto. Prepárense para pelear y aseguraros de evitar las mordidas, ahora Chris no está con nosotros para retirar las maldiciones. Aviso mientras se ponía en una pose de pelea al igual que Rem y Subaru. Meili. Matadlos. Ordeno por lo que todas las malbestias sin pensarlo dos veces la obedecieron lanzándose así contra los tres. Mientras tanto con Chris. Este estaba peleando de igual a igual contra Luxie, el cual aún no había conseguido herir a Chris, aunque Chris tampoco lo consiguió herir. Chris. Aún no soy capaz de herirlo, si se transforma estaré en problemas. Pensó para sí mientras veía a Luxie, el cual lo miraba tranquilo. Luxie. Soru. Nombró su técnica moviendo a gran velocidad hasta la espalda de Chris, el cual se dio cuenta muy tarde. Luxie. Rankyaku. Exclamó su ataque mientras lanzaba unas cuchillas de viento desde sus pies, aunque Chris el cual no se quedó quieto se movió rápidamente, aunque una de las cuchillas le dejó un corte en la espalda. Aunque gracias a la cercanía que hizo Luxie, Chris se pudo acercar con gran facilidad, a lo cual Luxie pudo ver como Chris preparaba su ataque. Luxie. Tec. Iba a usar su técnica aunque no le dio tiempo ya que Chris tenía listo su ataque. Chris. Muy lento, a sigar a Dokoi. Lanzó su ataque con su mano recubierta de Aki, la cual lanzó una potente onda de aire, que golpeó y mandó a estrellarse contra unos árboles a Luxie. Mientras que Chris al ver que su ataque tuvo efecto, miró serio a los restos del árbol ya que aún notaba la presencia de Luxie. Luxie. Soru. Nombró su técnica aunque por culpa de la distancia, Chris no lo escuchó por lo que solo pudo ver como Luxie ya se encontraba delante suya. Luxie. Tekai. Usó su defensa en su puño, el cual fortaleció golpeo a Chris en la cara, aunque este pudo disminuir el daño con su Aki, pero no pudo evitar que ahora él saliera volando varios metros. Aunque antes de chocar contra algo, pudo frenar con sus pies los cuales con fuerza clavo en el suelo, el cual usó Aki en estos para no rompérselos frenando así con éxito. Por lo que una vez detenido sacó sus pies, mientras miraba a Luxie el cual se quitó algo de sangre de la parte inferior de su labio, la cual escupió con anterioridad por culpa del ataque de Chris. Luxie. Aunque me gustaría seguir peleando, debo irme, no creo que esa mocosa aguante mucho. Hablo tranquilo mientras recogía su sombrero el cual se le calló con anterioridad por el golpe de Chris, por lo que este al recogerlo lo limpió con su mano, para seguido dárselo a su paloma la cual lo dejó en la rama de un árbol, mientras que esta se posaba en esa misma rama. Luxie. Ya debes de saber lo que va a pasar, así que prepárate porque ahora iré en serio. Aviso mientras que Chris se ponía en pose de pelea, viendo como poco a poco Luxie empezó a crecer de tamaño el cual cambió su aspecto a un enorme e intimidante leopardo. Luxie. Soru. Exclamó para seguido moverse a mucha más velocidad que antes, colocándose en frente de Chris, el cual solo pudo ver abrumado por la velocidad de Luxie, el como este colocó ambos puños delante del pecho de Chris, el cual solo pudo ver con algo de miedo lo que estaba a punto de suceder. Luxie. Por tu rostro parece que sabes lo que voy a usar, perfecto, Rokougan. Hablo tranquilo para seguido lanzar su ataque, provocando que una potente onda de choque saliera de sus puños la cual golpeó a Chris de lleno mandándola a volar bastante lejos. Hace unos minutos, con Alberto. Este se encontraba peleando contra las malbestias junto a Ren y Subaru, los cuales se estaban protegiendo perfectamente, aunque no eran capaces de moverse del lugar ya que antes de que pudieran, otra malbestia se colocaba en frente de cada uno. Subaru. Son demasiadas, ¿se os ocurre alguna idea? Pregunto mientras seguía lanzando ninja a las malbestias. Mientras que Alberto al oír a Subaru, solo pudo ver algo nervioso a su alrededor, viendo como poco a poco todas las malbestias les empezaban a ganar cada vez más terreno. Kurama. Oye cachorro, si quieres salir de aquí, usa mi chakra, aún eres muy débil para sobrevivir a una batalla a tan gran escala tú solo. Aconsejo lo cual escucho a Alberto, el cual giro a ver a Ren y Subaru. Alberto. Bien, solo espera un segundo. Pidió a lo que Kurama no le quedó más que obedecer. Alberto. Ren, Subaru, hagan un camino de huida y escapen. Ordeno lo cual sorprendió a ambos, aunque antes de que rechistaran Alberto se les adelanto. Alberto. No hay tiempo para explicaciones, salgan o moriremos todos. Grito en un tono de autoridad, mientras que Ren y Subaru no muy seguros de su decisión aceptaron, por lo que Ren sin perder tiempo usó su mangual para hacer camino el cual inmediatamente aprovecharon ambos. Mientras que Alberto solo pudo ver como todas las malbestias se, detuvieron las cuales poco a poco le empezaron a rodear. Meili. Ja ja ja, ¿en serio te vas a sacrificar por ellos? ¿Acaso eres idiota? Pregunto mientras reía, divertida por la escena que acababa de presenciar, aunque se confundió al escuchar a Alberto el cual soltó una risa confiado. Alberto. Y quien te dijo que me iba a sacrificar, solo los mande fuera porque me estorbaban. Respondió mientras cambiaba su postura de combate, el cual apoyó sus manos en el suelo. Mientras que el manto de chakra de Kurama empezó a hacer su entrada rodeando a Alberto de este chakra. El cual empezó a cambiar su aspecto, sus ojos se volvieron rojos con la pupila rasgada, mientras que sus dientes y uñas se empezaron a afilar. Al mismo tiempo que el manto rojo lo rodeaba tomando una silueta de un zorro con tres colas. Aunque eso no fue todo ya que Alberto cambió sus ojos a los de su sharingan, el cual ya listo miro a Meili la cual se asustó a ver su aspecto ahora más intimidante. Alberto. Espero que estés lista, porque no vas a salir de aquí viva. Hablo en un tono sanginario, aunque antes de que empezara a pelear, ambos vieron sorprendidos como algo que salió del bosque se extrelló contra la montaña. Lo cual levantó una cotina de humo, aunque cuando se retiró Alberto vio sorprendido como el responsable de esa destrucción era Chris el cual tenía la parte del pecho de su ropa destruida. Al mismo tiempo que éste estaba sangrando por el pecho y boca, mientras que Meili al verlo tan herido soltó una sonrisa. Meili. Oigan, matenlo ahora. Ordeno a lo cual las malbestias se lanzaron contra Chris, el cual poco a poco se estaba levantando, aunque no le iba a dar tiempo para protegerse. Por lo que las malbestias cuando estaban cerca, solo se pudo ver como éstas de repente estallaron, mientras que Alberto el cual fue el responsable se colocó delante de Chris de manera protectora. Meili. ¿Cómo es posible? Se preguntó sorprendida, aunque la respuesta llegó a ella cuando vio como manto de chacra de Alberto regresaba a él, ya que éste se había alargado a voluntad para proteger a Chris. Alberto. ¿Te encuentras bien? Parece que Lucid te hirió mucho. Pregunto preocupado aunque no giro a verlo, ya que éste estaba concentrado en las malbestias, las cuales estaban siendo asesinadas por el manto de chacra. Chris. Cozcoz, él se transformó. Respondió mientras tosía algo de sangre, al mismo tiempo que retiraba el aki de su espalda el cual usó para protegerse del choque, aunque no podía decir lo mismo de su pecho. Alberto. Espera un momento y te cura. Iba a ofrecer su ayuda, aunque no pudo ya que Chris se le adelantó. Chris. No te preocupes, ahora mi cuerpo se está regenerando, usa esa energía para pelear. Respondió con algo de dificultad, aunque éste miro serio al bosque al notar la presencia de Lucid acercándose. Chris. Alberto, quiero que sepas algo. Informo, mientras que Alberto al oírlo solo se pudo confundir. Alberto. ¿Qué ocurre? Pregunto en un tono serio, mientras seguía viendo a las mal bestias. Chris. Después de que derrote a Luxie, no me podré mover, confío en ti para que podamos salir de aquí. Explico lo cual sorprendió a Alberto, aunque solo asintió sabiendo que no era momento para preguntas. Alberto. No dejaré que las mal bestias se os acerquen, así que acaba rápido. Pidió a lo cual Chris asintió con un rostro serio mientras seguía viendo al bosque, en el cual se empezaba a ver la silueta monstruosa de Luxie acercándose. Mientras que Alberto se lanzó ahora contra las mal bestias acabando con éstas, ahora a mayor velocidad que hace un momento. Luxie. Parece que aún sigues vivo. Hablo tranquilo mientras entraba en el claro del bosque, dejando ver su imponente figura, lo cual Chris vio serio. Gran sabio. Señor la mayor parte de sus costillas se encuentran rotas, aunque sus órganos dañados por el ataque casi se han regenerado, si piensa derrotarlo deberá hacerlo rápido. Informo sobre el cuerpo de Chris, el cual lo escucho tranquilo. Chris. Parece que no podré cumplir nuestra promesa. Hablo para sí mientras cerraba sus ojos al mismo tiempo que ponía una mirada nostálgica, lo cual Luxie vio confundido. Flashback. Hace más de 400 años. En el bosque donde se encontraba la puerta, se encontraban Chris y Satella, mientras que Chris entrenaba a éste solo, pudo ver como Satella parecía algo enfadada. Chris. Ya te pedí disculpas, ¿cuánto tiempo seguirás así? Pregunto algo extrañado, a lo que ésta solo cortó el contacto visual con Chris mientras hacía un puchero, lo cual solo hizo suspirar a Chris. Chris. Aunque sigas enfadada, quiero enseñarte algo. Ofreció la cual le dio algo de curiosidad a Satella, por lo que Chris al ver la curiosidad de ésta soltó una sonrisa al ver lo infantil que era a veces. Chris. Bien presta atención, este es el resultado de haber roto el límite del amplificador de poder, aunque como me recordó algo que vi en un libro le quise poner otro nombre. Explicó mientras cambiaba su postura, la cual Satella vio curiosa. Chris. Aquí está mi nueva técnica. Informo mientras usaba el amplificador de poder con el límite roto, el cual aumentó por un segundo el poder de Chris de manera monstruosa. Aunque no duró más de un minuto ya que de repente un dolor inmenso recorrió el cuerpo de Chris, el cual abrumado por el poder cayó inconsciente de golpe, lo cual alertó a Satella, por lo que inmediatamente ésta lo llevó a su habitación para examinarlo. Varios minutos después. Chris el cual empezaba a despertar miró a su alrededor algo mareado, viendo que se encontraba en su habitación. Satella. Al fin despiertas, ¿se puede saber en qué estabas pensando? Pregunto bastante preocupada, mientras que Chris el cual estaba algo adolorido se levantó de la cama mientras veía a Satella. Chris. Lo siento, la última vez que lo use por mi cuenta, lo desactive de golpe y no me hice daño, no creí que esta técnica si la usaba más de un minuto me haría tanto daño. Se excusó mientras explicaba lo que pasó, lo cual solo hizo soltar un suspiro a Satella. Satella. Escúchame Chris, no quiero que vuelvas a usar eso nunca, prometemelo. Pidió lo cual sorprendió a Chris. Chris. Pero. Si iba a quejar aún que no pudo. Satella. Prometemelo, por favor. Pidió en un tono de preocupación, a lo que Chris no le quiero más que aceptar. Chris. Lo prometo. Acepto para seguido quedarse en silencio, Luxy. ¿Acaso ya te volviste loco? Pregunto mientras veía a Chris, el cual solo sonrió mientras seguía con los ojos cerrados. Chris. Puede, pero tengo que decirte una cosa. Informo lo cual hizo levantar una ceja a Luxy mientras veía curioso a Chris. El cual aún seguía sonriendo, mientras que empezaba a cambiar su postura, por lo que este se agachó mientras doblaba ambas piernas, para seguido colocar una de sus manos sobre su rodilla. Al mismo tiempo que su otra mano la hizo un puño el cual colocó en el suelo, mientras que Luxy al ver la postura de Chris se horrorizó. Luxy. He esa postura. Hablo en un tono algo tembloroso mientras daba un paso atrás, mientras que Meili al ver a Luxy se sorprendió, lo cual notó Alberto por lo que volteó a ver. El cual se sorprendió al ver la postura que tenía ahora mismo Chris. Meili. Oye Luxy que te ocurre? Pregunto algo sorprendida al ver por primera vez a Luxy asustado. Chris. Prometí no usar esto nunca más, pero debo romper esa promesa, espero que estés listo. Aviso mientras veía serio a Luxy el cual trago duro, mientras que Chris empezó a activar su magia. Chris. Amplificador de poder máximo, gear secando. Nombró su hechizo el cual una vez se activó hizo que la magia de Chris empezara a moverse a gran velocidad por su cuerpo, lo cual provocó que su cuerpo se sobrecalentara provocando que la piel de Chris empezara a tomar un tono más rosado. Al mismo tiempo que su cuerpo empezaba a expulsar vapor, mientras que Luxy y Alberto ahora si estaban completamente sorprendidos al ver el estado de Chris. Ya que ambos conocían esa técnica y de quien era, lo cual los sorprendió al saber que alguien fuera capaz de replicarla. Chris. Debo acabar esto en menos de un minuto, aunque no sé si sobreviviré después de esto. Pensó para si serio, al recordar el estado de su cuerpo, por lo que sin perder más tiempo este se movió a una enorme velocidad quedando en la espalda de Luxy. El cual por culpa de la sorpresa perdió de vista a Chris, el cual aprovechó para patearlo contra la montaña, lo cual Luxy no pudo evitar. Aunque eso no fue suficiente ya que este salió a los pocos segundos de los escombros que dejó por el choque. Luxy. Sorn. Rankyaku. Nombro sus técnicas moviéndose a gran velocidad, para seguido lanzar sus cuchillas de viento, las cuales Chris esquivo sin problema para seguido posicionarse encima de Luxy. Chris. Jet. Asigar a Dokoi. Nombro su técnica mejorada, para seguido estrellar contra el suelo a Luxy, el cual con algo de dificultad se levantó. Luxy. Ahora es demasiado rápido, tendré que igualarlo. Pensó para sí mientras veía a Chris el cual se puso nuevamente al frente de este. Luxy. Seime y Kikan, Kami Ebusin. Exclamó para seguido su cuerpo empezara a cambiar a uno más delgado y pequeño. Luxy. Sorn. Tekai. Nombro sus técnicas, por lo que sin perder tiempo se colocó rápidamente delante de Chris, para seguido golpearlo con su puño fortalecido por su Tekai. Lo cual tuvo éxito mandando a volar a Chris, aunque este no se quedó quieto por lo que al igual que antes uso sus pies recubiertos de aquí los cuales clavo en el suelo para frenarse. Luxy. He de admitir que me sorprendió tu nuevo poder, pero pienso acabar esto ya. Hablo tranquilo mientras empezaba a regresar a su forma de leopardo gigante, ya listo para terminar el combate. Luxy. Sorn. Chic. Nombró su técnica acercándose a Chris rápidamente, el cual escuchó la segunda técnica que estaba a punto de usar por lo que este puso sus brazos en cruz. Aunque para su sorpresa Luxy se detuvo antes de usar su segunda técnica, el cual aprovechó su cercanía para agarrar a Chris con su cola. El cual como fue pillado por sorpresa no le dio tiempo a esquivar, por lo que ahora estaba a merced del enemigo, lo cual inmediatamente notó Alberto. Alberto. Desgraciado, piensa usar el Rokougan tan cerca de Chris, si eso lo golpea lo matara. Pensó alarmado por lo que con el objetivo claro ignoró a las malbestias, lanzándose en ayuda de Chris, aunque este no pudo acercarse mucho ya que la enorme malbestia que protegía a Meili ahora estaba delante suya. Meili. Oye, ¿no sabes que no debes interrumpir una pelea? Porque no solo observas como tu amigo está a punto de morir. Hablo en un tono de diversión, al ver como Luxy estaba a punto de matar a Chris. Por lo que Luxy al ver que nadie interrumpirá, colocó sus puños delante del pecho de Chris, aunque ahora estaba más cerca que antes. Luxy. Fue una buena pelea, pero estás muerto, Sai, Dai, Rin, Rokougan. Nombró su ataque el cual como una onda golpeó a Chris completamente, el cual al recibir el ataque soltó bastante sangre mientras que ahora estaba casi inconsciente. Por lo que Luxy al ver el estado de Chris lo soltó el cual apenas podía mantenerse en pie, ya que este se estaba balanceando de un lado a otro. Alberto. Chris. Gritó completamente horrorizado al ver el estado de Chris, aún se pudo tranquilizar un poco al ver como este se pudo cubrir con algo de aquí en su pecho. Lo cual de igual manera fue notado por Luxy. Luxy. Eres persistente, pero ya no eres capaz ni de moverte. Hablo tranquilo mientras cerraba su mano en un puño, para después sacar un dedo, listo para rematar a Chris, lo cual notó Alberto por lo que este se alteró. Alberto. Detendé. Gritó para seguido subirse en la enorme mal bestia la cual no se esperaba eso, aunque antes de que pudiera hacer algo a Alberto le arrancó la cabeza de un solo garrazo con el manto de Kurama. Luxy. Xi. Empezó a preparar su ataque, mientras que Alberto lo más rápido que pudo se lanzó contra Luxy, aunque no llegaría a tiempo. Luxy. Ga. Intentó usar su ataque aunque antes de que impactara contra Chris, una bola metálica se acercó rápidamente contra Luxy el cual la vio inmediatamente. Por lo que sin problemas la despejó de un puñetazo, la cual ahora fue mandada contra Alberto, el cual obligado retrocedió, mientras que este al ver el arma la cual reconoció un miró hacia la dirección de donde vino. Donde se pudo ver a Ren y Subaru, los cuales tenían expresiones diferentes, por el lado de Ren, esta estaba seria, mientras que Subaru tenía un rostro de preocupación. Me irí. Mierda, ¿es que acaso no huyeron? Pregunto completamente enfadada mientras veía a ambos, los cuales solo la ignoraron mientras se centraban en Luxy el cual los veía tranquilo, aunque algo cansado por la pelea contra Chris. Luxy. Parece que me tendré que encargar de más basura. Hablo despreocupado, aunque antes de que se moviera se vio obligado a parar uno de los puñetazos de Alberto con sus garras. Luxy. Eres rápido, pero aún eres muy débil. Hablo tranquilo para seguido patear a Alberto el cual fue mandado a volar unos metros, para seguido caer al suelo, el cual con algo de dolor se levantó. Para seguido ver a Luxy, el cual ahora parecía más tranquilo que hace unos minutos. Luxy. Espero que estés listo para morir. Hablo confiado mientras acaba su dedo listo para atacar, aunque este se extrañó al ver a Alberto sonriendo. Alberto. No deberías distraerte, tu pelea aún no ha acabado. Respondió en un tono divertido, lo cual sorprendió a Luxy por lo que este volteó rápidamente aunque ya era tarde. Ya que Chris se encontraba detrás suya, aunque con su gear second activado, mientras que su puño el cual estaba recubierto de Akir Joulo estaba a punto de golpear. Luxy. Tecay. Nombró su defensa aunque no fue problema para Chris el cual lo golpeó con facilidad. Chris. Se acabó, Luxy. Hablo para seguido golpearlo atravesando su Tecay con gran facilidad, mientras era lanzado con mucha más fuerza que antes contra la montaña. La cual dejó ver un enorme cráter donde en el centro de este, se encontraba incrustado Luxy el cual estaba ahora inconsciente. Mientras que Chris al ver que ya había ganado cayó de espaldas al suelo, completamente inconsciente. Subaru. Genial, Chris ganó. Celebro feliz, aunque Rem seguida sería lo cual fue notado por Subaru. Subaru. ¿Qué te ocurre Rem? ¿No celebras? Pregunto aunque su respuesta llegó pronto al ver a Rem señalando a un lugar, por lo que Subaru extrañado miró viendo completamente horrorizado a Chris el cual ahora tenía un charco de sangre a su alrededor. Alberto. Chris aguanta. Pidió mientras se acercaba para auxiliarlo, aunque no recibió respuesta, por lo que sin perder un segundo puso dos de sus dedos en el cuello de Chris notando que aún tenía pulso. Alberto. Rem, Subaru, tenemos que sacar a Chris de aquí. Ya. Está perdiendo mucha sangre y su pulso es muy débil. Informo lo cual alerto a la vez que preocupo a ambos, por lo que sin perder un segundo Rem y Subaru se acercaron a ayudarlo. Alberto. ¿Rem puedes llevarlo? Pregunto mientras veía a una de las malbestias restantes, al igual que Meili la cual fue en ayuda de Luxie, por lo que sorprendida lo vio derrotado. Meili. No escaparán, todas las malbestias, a por ellos. Ordeno en un grito lo cual hizo aparecer a una más malbestias. Alberto. No podemos con tantas, vámonos, ya. Exclamo por lo que sin perder un segundo, todos empezaron a correr huyendo de las malbestias la cuales ahora los estaban persiguiendo. Subaru. Sé que no es momento para preguntar, pero ¿por qué corres así y qué es esa cosa roja? Pregunto al ver a Alberto correr a cuatro patas, mientras que el manto de Kurama aún estaba presente en él. Alberto. Como tú dijiste, no es momento para explicar, solo tienes que saber que me ayuda a pelear. Respondió de manera corta lo que hacía, evadiendo varios detalles, mientras seguía corriendo. Los tres siguieron corriendo, aunque poco a poco estaban siendo alcanzados por las malbestias, lo cual notó Subaru. Subaru. Si seguimos así, nos alcanzaran pronto. Informo mientras veía a las malbestias, para seguido volver a ver al frente a la vez que intentaba acelerar el paso. Mientras que Alberto al oírlo, se le ocurrió una cosa, la cual no estaba muy seguro si iba a funcionar. Alberto. Subaru escucha, usame ya para hacer un pasillo el cual obrige a las malbestias a pasar solo por ahí, yo me ocuparé del resto. Pidió lo cual extraño a Subaru, aunque asintió de acuerdo por lo que ambos de un momento a otro se frenaron en seco, para plantar cara a las malbestias. Rem. No sean tontos, no podrán con tantas. Regaño aunque no recibió respuesta de ninguno, al contrario, vio como Subaru estaba haciendo lo que Alberto le pidió. Mientras que este por otro lado empezó a hacer varios signos de manos, los cuales Kurama inmediatamente reconoció. Kurama. Oye cachorro, si haces eso con tu control de chakra podrías morir. Aviso aunque Alberto siguió con las poses de manos. Alberto. Lo sé que hubí, por eso necesito todo el chakra que me puedas dejar, acabaré con todas. Pidió mientras seguía haciendo las poses, mientras que Subaru ya terminó lo que Alberto le mandó. Subaru. Listo, ahora es tu turno. Informo mientras veía como Alberto hacía las poses, aunque no pregunto ya que no era el momento. Alberto. Perfecto, aléjense rápido. Aviso mientras terminaba de hacer las poses, por lo que este aspiró todo el aire que podía con sus pulmones. Alberto. Creo que hice bien en aprender las poses de manos de este jutsu en mi anterior vida. Pensó para si ya listo para lanzar el ataque, mientras que al mismo tiempo veía a las mal bestias acercarse rápidamente. Alberto. Estilo de fuego, jutsu, gran aniquilación de fuego. Nombró su jutsu para seguido lanzar una devastadora llamarada la cual arrasó con todas las mal bestias, al igual que con una gran parte del bosque. Alberto continuó escupiendo fuego por varios segundos más, pero después de un rato al fin se detuvo, dejando ver que hasta los cristales de ninja de Subaru, al igual que una gran parte del bosque ahora solo eran cenizas. Mientras que por el lado de Subaru y Ren, ambos estaban completamente sorprendidos al ver la destrucción que dejó Alberto, aunque salieron de su shock al oír un ruido, el cual fue provocado por un Alberto cansado. El cual cayó al suelo ahora completamente inconsciente, aunque antes de que se pudiera acercar su barro el cual estaba preocupado fue interrumpido. Chica. ¿Reem? Pregunto en un grito a ambos, los cuales voltearon al origen del grito viendo que era Emilia, la cual se acercaba corriendo mientras era acompañada por Rami Beatrice. Subaru. Emilia tan, necesitamos ayuda, Chris está herido y Alberto está desmayado. Informo en un grito lo cual preocupó más a Emilia, aunque esta cuando llegó bajo el ritmo ya que quedó impresionada al ver el bosque destruido. Aunque la duda de quien la había hecho fue resuelta de golpe al ver a Alberto justo en el punto de donde salió la llamarada, aunque esta se preocupó aún más al ver a Chris el cual dejaba ver un poco su herida en el pecho. Emilia. ¿Ram puedes encargarte de Alberto? Debemos entender lo antes posible a ambos. Pidió a lo cual Rama sintió sin dudar, por lo que esta se acercó para seguido cargar con Alberto, la cual una vez lista junto al resto regresaron al pueblo. A la mañana siguiente. En una de las casas del pueblo, se encontraban descansando Chris y Alberto los cuales seguían inconscientes, mientras que Emilia la cual aún estaba preocupada por ambos, permaneció sentada en silencio una de las sillas de la casa. Aunque el silencio no duró mucho ya que la puerta de la casa se abrió, dejando ver a Rem. Rem. Señorita Emilia aún no ha dormido, debería descansar anoche uso mucha magia para sanar las heridas del señor Chris. Sugirió aunque Emilia aún tenía un rostro de preocupación, aunque antes de que dijera nada un golpe en la puerta se escuchó, para seguido dejar ver a Subaru el cual entró en la casa. Subaru. ¿Qué tal se encuentran? Pregunto en un tono tranquilo, ya que sabía que Emilia se encargó de sanar a ambos, aunque a Alberto no le fue muy necesario ya que este ya estaba casi completamente sanado cuando llegó a la aldea. Aunque no fue lo mismo de Chris, ya que aunque este se pudiera regenerar, las heridas que tuvo fueron tan graves que necesitó apoyo médico. Emilia. Alberto debería despertar pronto, aunque por el lado de Chris. Iba a decir aún que se detuvo al ver como Alberto empezó a abrir los ojos, el cual despertó aunque algo aturdido por el cansancio del día anterior pudo notar la presencia de los presentes. Por lo que este una vez completamente despierto, se sentó lentamente en la cama, aunque no pudo salir de esta ya que un dolor golpeó su cabeza de repente. Alberto. Oh. Se quejó mientras se sostenía la cabeza, aunque el dolor disminuyó a los pocos segundos. Kurama. Si te duele la cabeza aguantate, es la consecuencia por haber usado tanto el sharingan, además si no fuera por el chakra que te preste habrías muerto al usar ese jutsu. Explico tranquilo, aunque algo molesto por lo poco precavido que fue Alberto, el cual solo lo escucho tranquilo aunque aún con algo de dolor. Emilia. ¿Te encuentras bien? Pregunto en un tono de preocupación, mientras que Alberto al oírla solo negó con su mano. Alberto. Tranquila, solo me duele por el sobreesfuerzo de ayer. Tranquilizo mientras recordaba lo agitada que fue la noche anterior, aunque sus pensamientos no duraron mucho ya que noto a Chris durmiendo. Alberto. ¿Cómo se encuentra? Pregunto mientras veía a Chris, a lo cual Emilia solo pudo agachar la cabeza. Emilia. No se lo que le ocurrió, pero cuando lo atendí pude notar que varios de sus huesos y órganos internos se encontraban muy dañados, mientras que sus músculos, tendones y tejidos de su cuerpo se encontraban muy dañados, se lo que sea lo que le ocurrió a su cuerpo debió llevarlo más allá de lo que pudo soportar. Explico los daños de la pelea contra Luxy, a la vez que las consecuencias por usar el gear second, mientras que Alberto por su lado solo pudo ver serio a Chris. Ya que este conocía bien las consecuencias por semejante técnica, y lo que pasarías si una persona normal la usaba, lo cual le dejó claro que Chris no despertaría pronto. Por lo que sabiendo eso, Alberto salió de la cama para seguido dirigirse a la puerta, aunque no pudo salir ya que fue detenido. Emilia. Alberto deberías descansar si aún te duele la cabeza. Aconsejo mientras se levantaba de la silla, a lo cual Alberto al oírla volteó a verla. Alberto. No te preocupes, solo iré a dar un paseo, necesito aire fresco. Pero, respondió para seguido salir de la casa dejando solos a los tres con Chris, mientras que Alberto una vez fuera empezó a caminar por la aldea. Alberto. Nunca pensé que me encontraría con Luxy aquí, me pregunto cómo llego hasta este mundo. Pensó para sí mientras recordaba lo que ocurrió anoche. Kurama. Es cierto que lo reconocistes, pero a qué te refieres con llegar hasta este mundo? Pregunto algo curioso, mientras se mantenía recostado en el espacio mental de Alberto. Alberto. Sabes que tú provienes de otro mundo, ¿verdad? Pregunto tranquilo mientras seguía caminando por las calles de la aldea. Kurama. Lo sé, es algo que me informó ese dios, antes de sellarme en tu cuerpo. Respondió recordando una pequeña conversación que tuvo con dios, donde le explicó todo lo que tenía que saber. Alberto. Pues al igual que tú, Luxy proviene de un mundo diferente a este, para ser exactos uno llamado One Piece. Dice, explico mientras seguía caminando, aclarando la duda de Kurama. Kurama. ¿Piensas que habrá más como él? ¿Verdad? Pregunto a lo cual Alberto asintió, mientras se detenía en su sitio. Alberto. Si hay más personas como él, debo hacerme mucho más fuerte, espero que me puedas ayudar Kyuubi. Pensó lo cual fue escuchado por Kurama. Kurama. No tengo de otra, si tú mueres yo muerto, y nada me garantiza que resucite como en mi mundo. Respondió con algo de pereza, lo cual hizo sonreír a Alberto, aunque este se distrajo al ver algo en el cielo. Alberto. ¿Cómo puede estar aquí? Debería volver mañana. Pensó para sí sorprendido al ver Rosual volando, en dirección de la casa donde descansaba Chris, por lo que sin perder tiempo este salió corriendo de vuelta a la casa. Mientras tanto, con Chris. Este continuaba inconsciente, aunque poco a poco empezaba a recobrar la consciencia. Gran sabio. Señor, antes de despertar debo advertirle, los órganos de sus cuerpos y huesos, se encuentran la mayoría reparados aunque un 5% de estos aún están dañados. Por otro lado, sujearse con le dejo secuelas en la mayoría de su cuerpo, cuando despierte deberá sentir un gran dolor, aunque debería pasarse después de un día completo. Explico completamente el estado de su cuerpo, lo cual fue escuchado por Chris. Por lo que sabiendo eso, este empezó a despertar poco a poco el cual empezó a abrir los ojos, los cuales una vez abierto dejó ver a Chris que este se encontraba en lo que parecía una casa de madera. Chris. Gran sabio, ¿Dónde estoy? Pregunto mientras veía el interior de la casa, la cual estaba vacía. Gran sabio. Señor se encuentra en una de las casas del pueblo, después de su pelea contra Luz y Callo inconsciente y fue traído hasta aquí por la señorita Ren, aunque ahora esta se encuentra junto a Emilia fuera de la casa. Explico lo cual Chris escucho por lo que uso su aquí, notando la presencia de ambas las cuales estaban siendo acompañadas por su baru. Por lo que noto que justo se encontraban en el exterior de la casa, para ser más precisos en la puerta de esta. Mientras que Chris al saber el paredero de estos, se empezó a levantar de la cama, el una vez estuvo fuera de esta, se intentó levantar aunque cuando lo hizo un dolor recorrió su cuerpo. El cual lo obligó a volver a sentarse en la cama. Chris. Ac. Se quejó aunque no se quedó quieto por lo que hizo otro intento, ahora quedando de pie aunque no pudo evitar tambalearse de un lado a otro, aunque pudo mantener el equilibrio con algo de dificultad. Por lo que poco a poco este empezó a caminar hasta la puerta, el cual pudo llegar a los pocos minutos, por lo que este una vez delante de la puerta agarró el pomo para seguido abrir la puerta. Dejando ver a Emilia, Subaru y Rem, los cuales cuando escucharon la puerta, voltearon para seguido ver sorprendidos a un Chris despierto. Emilia. Cri Chris. Pregunto en un tono de sorpresa, al no creer que este haya despertado tan pronto. Chris. All. Intento saludar a un que no pudo ya que sus piernas lo fallaron, aunque pudo recuperarse antes de caer. Subaru. ¿Estás bien? Deja que te ayude. Ofreció lo cual Chris aceptó, por lo que ahora gracias a Subaru se podía mantener de pie más fácil. Chris. Gracias Subaru. Agradeció a lo cual este sonrió. Emilia. Chris deberías des. Iba a mandarlo de vuelta a la cama, aunque antes de que pudiera fue interrumpida por un Rosual el cual acababa de aterrizar. Rosual. Buu buenos días. Saludo en su tono llamativo, aunque no tardo en ver el estado de Chris. Rosual. Vaya Chris, parece que no estás muy bien, ¿ocurrió algo? Pregunto curioso al ver el estado de Chris, aunque antes de que nadie explicara a Alberto llegó corriendo al lugar. Alberto. All. Iba a saludar aun que no pudo, ya que vio sorprendido a Chris el cual estaba despierto. Alberto. ¿Ya despertaste? Creí que te llevaría varios días. Hablo a lo cual Chris solo lo vio con una expresión neutral. Rosual. Parece que han ocurrido varias cosas en mi ausencia, ¿por qué no vamos a la mansión y me lo explican? Ofreció aunque Emilia no estaba muy segura por el estado de Chris. Emilia. Rosual, Chris no debería caminar en su estado. Aviso aunque antes de que Rosual dijera algo, Alberto se adelantó nuevamente. Alberto. No te preocupes, yo me puedo encargar de él, al fin y al cabo ya cargue con su barro, no creo que sea muy diferente. Se ofreció, a lo cual esta acepto, por lo que con todo claro Alberto cargo con Chris, empezando a regresar a la mansión, junto a todos. Alberto. Por cierto, ¿dónde está Ram? Aún no la he visto. Pregunto en duda, ya que este creía que bajó junto a Emilia. Emilia. Regreso a la mansión, alguien debía encargarse de mantenerla limpia, así que se ofreció. Explicó en un tono amable mientras seguía caminando, por lo que con las preguntas ya resueltas empezaron a volver a la mansión. A la cual tardaron unos minutos, aunque llegaron todos sanos y salvos, por lo que una vez dentro de esta fueron al salón donde Ram los estaba esperando. Rosual. Bien, que cada uno tome un asiento, me gustaría saber lo que ocurrió en mi ausencia. Pidió a lo que todos se sentaron en una silla, aunque Chris tuvo que ser ayudado por Alberto, el cual se sentó después. Rosual. Bien, ¿ahora quién se encargara de explicarme todo? Pregunto a lo cual Subaru levantó su mano a los pocos segundos. Alberto. No sé por qué quiere que se lo expliquemos, su evangelio debería de haberle puesto todo. Pensó para sí recordando el libro, que le enseñó a Subaru en la segunda temporada. Mientras que por el otro lado, Subaru empezó a explicar todo, ya que este fue uno de los que más vio en el bosque, aunque no dijo nada del manto de chakra de Kurama, ni del gearse con de Chris lo cual Alberto agradeció en sus pensamientos. Rosual. Rosual. Ya veo, aunque sabiendo todo esto, me gustaría hablar con Chris a solas, aunque Rem se puede quedar. Pidió a lo que todos algo extrañados salieron del salón, a excepción de Rem y Chris. Rosual. Bien, ¿ahora me puedes explicar por qué dejaste a la señorita Emilia sola? Creo que te explique bien lo que debías hacer como su caballero. Pregunto mientras que su sonrisa no desaparecía de su rostro, a la vez que este no quitó la mirada de Chris el cual agachó la cabeza. Rem. Amor Rosual, el señor Chris fue para pro. Intento defenderlo ya que esta noto, que fue para proteger a Alberto y su bar, aunque no pudo ya que Chris la interrumpió. Chris. Fue para proteger a Emilia, si los asesinos estaban en el pueblo supe que había más probabilidad de encontrarlos ahí. Termino la frase, no queriendo que Rem se echara la culpa a ella, lo cual la sorprendió, aunque Rosual se dio cuenta de ello. Rosual. Ya veo, pero te ordene específicamente que te quedaras a su lado, sabes que dejar desprotegiada a la persona que tienes que proteger es una falta muy grave como caballero, ¿verdad? Pregunto mientras que su sonrisa desaparecía, al igual que su tono el cual ahora era más serio. Chris. Lo sé. Respondió sin más aceptando su error, lo cual hizo nuevamente sonreír a Rosual. Rosual. Bien lo dejaré como un aviso, pero te avisaré ahora, si fallas tres veces me veré obligado a retirarte el título como caballero de la señorita Emilia. Aviso lo cual sorprendió a Chris, aunque no pudo decir nada ya que Rosual siguió hablando. Rosual. Pero, para que eso no pase, Rem se encargará de que hagas tu trabajo bien, si me informa que lo hiciste bien durante un tiempo, te quitaré este aviso, ¿te ha quedado claro? Explico para seguido preguntar, lo cual Chris acepto. Fin del capítulo. Continuará, chao. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo.